Tweet, mayor que, mayor que fuerte dispositivo policial en carretera a Masaya previo a marcha nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que fuerte dispositivo policial en carretera a Masaya previo a marcha decenas de policías fuertemente armados se desplegaron sobre la carretera a Masaya. Desde horas previas a la marcha un fuerte dispositivo de antimotines de la policía de Nicaragua se ha desplegado desde la mañana de este sábado cerca de la ruta prevista de una marcha en contra del gobierno, lo que creó incertidumbre. Decenas de policías fuertemente armados se desplegaron sobre la carretera a Masaya, una de principales vías de Managua, desde horas previas a la marcha, que se espera multitudinaria, que tiene por título, nada está normal. Las autoridades policiales no brindaron explicaciones sobre su decisión, la policía se desplegó al norte de una concentración de trabajadores del estado convocada por el gobierno. Nicaragua cumple hoy cuatro meses en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente. Al menos cuatro de las ciudades más grandes del país anunciaron nuevas manifestaciones. Los manifestantes autoconvocados de Managua, León, Estelí y Granada, se citaron para esta tarde en algunas de las principales vías de cada ciudad. Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.